Hoy desde iPadízate os queremos recomendar un juego de plataformas muy divertido. Hablamos de Tales from Deep Space, un juego desarrollado por Amazon Games que cuesta 3,99€ en la App Store y que es compatible con iPhone y iPad. Tales from Deep Space nos brinda una historia de aventuras llena de humor en la que controlaremos a dos simpáticos personajes. El nivel gráfico del juego es aceptable, aunque en esta ocasión lo más reseñable es su historia. ¿Qué os atrapará desde el primer momento? En Tales from Deep Space deberemos de resolver diferentes puzles mientras cambiamos de personaje para desempeñar diferentes acciones. Además, el juego también ofrece un modo multijugador desde el cual podremos jugar con nuestros amigos, pero cada uno desde su dispositivo. En definitiva, Tales from Deep Space es un juego super divertido con unos controles táctiles muy simples y una historia embriagadora. ¡Os lo recomendamos! Tales from Deep Space